La legislación española que regula el uso de armas de fuego establece una edad mínima de 14 años para utilizar la escopeta con la que el hijo mayor de la infanta Helena, Felipe Juan Froilán, ha tenido un accidente mientras realizaba prácticas de tiro. El nieto mayor de los reyes tiene 13 años y no cumplirá los 14 hasta el próximo 17 de julio. La casa de su majestad el rey ha informado de que Felipe Juan Froilán sufrió durante la tarde del lunes un accidente cuando realizaba unas prácticas de tiro en la finca familiar de Soria, estando acompañado por su padre, Jaime de Marichalar. Según el comunicado, a Froilán se le disparó una escopeta del calibre 36, causándole una herida en el pie derecho. Según han explicado desde la Federación de Caza de Castilla y León y empresas especializadas en el sector, este arma, utilizada para la caza menor, está englobada dentro de la categoría 3.2 y requiere una licencia de tipo E. GPROSIÓN 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 En el momento de laелю de Dios e salvación GPROSIÓN